¿Qué onda, amigos? Hoy voy a hacer un delicioso pastel de zanahoria. Vamos a hacer un pastel de zanahoria. Vegando. Crudivegando. Vegando. ¿Los jueces se van a encargar de decir cuál está más rico? El mío tiene dos tazas de zanahoria. ¡Miren! ¡Esto no lo dejó! ¡Mucho mucho amor! ¡Puro gabazo! ¡Qué deliciosa! Tiene vainilla, canela, salecita, azúcar morena. Hoy les voy a enseñar que un pastel crudo y vegano de zanahoria puede estar muy bueno. Los Giovanna's Spaff. ¡Amor! Tiene dátiles que aunque parecen como cucarachas, son las cosas más deliciosas del mundo. Y el mío también lleva nueces. ¡Y el mío tiene nueces también! ¡Mmm! Me voy a ganar a Ravana. Esto es el futuro. Y yo también le voy a poner mi energía especial. ¡Ay, qué sé! Y el siguiente paso es meñar. Pues yo voy a usar mi procesador. El siguiente paso es poner todo el batido en un refractario. En este caso yo escogí uno de una florecita. Queda más bonito. Lo vamos a meter al horno por 45 minutos y queda listo nuestro pastel. ¡Qué esperan y que nada! ¡Qué flojera! Se le cruzaron los cables. Y una vez que ya esté todo procesado, ahora el siguiente paso es hacer el delicioso betún. Un betún de nuez de la India. Obviamente vamos a usar datil para no usar. Rainilla, limoncilla. ¿Qué estás buscando, eh? Yo nada más. ¡Mmm! Yo tuve un guano. Me está vencido. ¿Pero saben qué, amigos? Voy a inventar algo. Ahorita en este momento. Lo pones todo en un bowl para juntarlo muy bien. ¡Chí! ¡Qué deliciosa! ¡Qué emoción! Acabo de inventar un betún. Le vamos a poner una taza de cashew. No es de la India. Leche de almendra. Y aceitito de coco. Dos cucharadas de miel de agave. ¿Los preparados? ¡Vamos a hacer esto! Y ahora lo único que vamos a hacer es ponerlo unos 10 minutos al refrigerador para que se endurezca un poco. Nuestro betún lo vamos a meter un ratito al refrigerador para que esté frío y quede más rico y lo podamos poner muy bien en nuestro pastel. Este parece como engrudo para piñata o yo qué sé. ¡Riquísimo! Mi betún está súper cremosísimo. Vean eso. Vean. ¡Riquísimo! ¡Vean este color! Anaranjado, un color vivo. Lo crudo y vegano a mí no me gusta. Vean qué delicia. La textura que tiene toda mugrosa. Vean qué rico, bien cremosito. Con este pastel conquiste a mi esposo. Las frutas y verduras son amor. Bueno, yo creo que llegó el momento de la verdad. ¿Cuál será el mejor? Pastel de amor. 100% vegano. Vean qué precioso. ¡Wow! Mira nada más, qué riquísimo. Ni siquiera se coció. Amigos, llegó la hora de la verdad. Daremos la bienvenida a los dos jueces. Salud, no ni pastel. Salud. Primero que paren el mío. A ver. A ver. Primero y luego ya se van a paren. ¿Qué les gustó del mío? Creo que cantaron más con el mío. Regresamos en un minuto. Yo creo que yo voy a ganar definitivamente porque yo escuché esos cantos. Yo creo que el mío va a ganar. Yo veía la manera que mi papá y Jackie los saboreaban, cada textura. Esos cantos, yo no los escuché con el pastel de ella. Es tan innovador, tan nuevo. Pues ya tenemos una decisión. El veredicto es... El vegano. El vegano. Nos gustó. Lo siento mucho por Ravana, la verdad. Me imagino que a veces no se pone a llorar, ¿no? Ni mucho. Estoy preocupada por ella. No podemos competir con el amor de la mamá. La verdad es que sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Vamos a estar viendo sus comentarios para ver qué tal les pareció. Si les gustó este tipo de videos, de actuaciones. Bye. 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 Bye.